Bueno, vamos a contarles esta rolo con nosotros, ya vamos a ir con Martín Nelson, de esta nueva modalidad que parece que uno no está a salvo nunca con su auto. ¿De qué se trata, Rolando? Se trata de un aparatito que se llama Flipper Zero. Y lo que hace, a grosso modo, es hackear cualquier cosa electrónica que le pongas adelante. Te permite clonar cualquier control remoto, cualquier llave, cualquier tarjeta digital con cinta electromagnética, cualquier ingreso a una vivienda que tenga, por ejemplo, un control remoto, o, como vamos a hablar ahora y va a contar Martín González, te permite hackear esos autos que no tienen la llave física, sino que tienen un dispositivo que se llama Testigo de Presencia. Es un aparatito, una tarjetita, puede ser un circulito, puede ser un plástico que vos agregás a tu llave, que tiene que estar adentro del vehículo para que el auto arranque. Vos apretás el botón y el auto arranca, pero tenés que tenerlo. ¿Qué hace este aparato Flipper Zero? Lo clona, lo imita, con lo cual los delincuentes es como si tuvieran la llave. ¿Vamos en vivo? Perfecto, Martín, vamos con el caso que vos estás cubriendo. Claro, y el caso es el caso de Esteban y su auto, y mientras ustedes ven el video, charlábamos con Esteban fuera de cámara. Esteban, cuando viste el robo, decías, es difícil de entender lo que te pasó. Sí, la verdad que por las seguridades que tiene el auto y demás, si no teníamos las cámaras, jamás nos hubiéramos dado cuenta de cómo se le habían llevado. Cuando vimos la filmación, nos sorprendimos por lo inédito y lo insólito, y la verdad que nos sacamos todas las dudas ahí, porque si no hubiera sido dificilísimo darse cuenta de cómo se la llevaron. Vos decías, es inédito, es insólito, pero me imagino que fuiste a la policía, haces la denuncia y ellos que trabajan de esto, ¿qué te dijeron? No, cuando fuimos con el video y se los mostramos, es la primera vez que vemos este tipo de robo. Fuimos acá a la 12B, que nos atendieron perfecto, y dicen, no, la verdad que es la primera vez que encontramos una situación como esta. Pero vos estás hablando, se ve el video en el que este delincuente aparece, abre la puerta del auto y hay como un movimiento extraño, como si estuvieran rastreando algo o moviendo algo, como para tratar de captar algo que ahora entendemos es la frecuencia de la llave. Sí, lo que nos estuvieron comentando después, gente que se fue contactando, es que, bueno, lo que buscan es encontrar la frecuencia de la llave. No está al lado de la puerta, de esta puerta está a 3 metros la llave, pero sin embargo, tienen la persona que está dentro del auto, la que tiene el aparato que lo va a hacer arrancar, y la otra que pasa como una especie de antena. Eso lo que hace es multiplicar la intensidad de la frecuencia y que llega hasta el aparato que está dentro del auto. O sea, que lo que buscan es que la cercanía de la llave, entre comillas, de tu auto adentro de tu casa es lo que toman. Sí, lo que toman es la frecuencia de la llave adentro de tu casa. Así que, bueno, el tema cuando yo lo vi, empecé a compartirlo y de alguna forma avisar, porque las llaves presenciales son cada vez más comunes en los autos. Si bien uno se puede acercar y abrir el auto, sí o sí tiene que estar adentro del habitáculo para que arranque. Así que esto fue lo llamativo, ¿no? Que le encontrara el método incluso para poder hacerlo arrancar con la llave a 3 metros. ¿Qué es esa sensación? Porque me imagino que es indefensión, ¿qué es cuando te das cuenta de que ya no hay nada que te proteja? Y te da una mezcla de todo. Verlo ahí, que por lo menos a mí nunca me había pasado igual, fue, bueno, te da mucha impotencia, te da bronca. Y después, sí, te empiezan a llamar los familiares y demás y decirte, bueno, menos mal que no pasó nada, que no escuchaste ni siquiera los ruidos ni nada por el estilo, porque se podría haber dado una situación más complicada. Así que, más allá de la bronca y demás, pasó y, bueno, menos mal que pasó de esta manera. Para nosotros es como el primer caso, el tuyo, porque hemos hablado de inhibidores en la puerta de los colegios. Digo, sé que acá en el barrio pasó eso de que robaron con inhibidores. Sí, hace un año casi, sí, salió el tema de los inhibidores, cuando íbamos a dejar a los chicos al colegio, te bajabas, cuando volvías el auto estaba desvalijado, y bueno, empezó a circular también por los grupos de WhatsApp y todo eso, el tener cuidado con este tipo de tecnología. Pero esto, la verdad, que novedoso. Te iba a preguntar, ¿encontraste a alguien más que haya sufrido lo mismo que vos? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y, bueno, por eso empecé a compartirlo, a avisar, y, bueno, se dio toda esta situación de que vinieron a tomar notas. Bueno, lo que agradezco es que, bueno, de alguna forma se da a conocer, porque hay que encontrarle la vuelta, te empiezan a tirar tips de cómo solucionarlo, que hace esto, aquello, y, por ejemplo, en mi caso, con otro auto que también tiene llave presencial, la solución que le encontramos, probando con un sobre hecho con papel aluminio, fue la forma de zafar de que... Ahora, explícame eso, ¿cómo es? Porque tenés otro auto con llave presencial. ¿Y cómo es tu método de protección, entonces? No, lo que probé fue, te tiraban, tenés que hacer esto, aquello, y demás, después apareció en Mercado Libre, que hay algunos, este, tipo bolsas, o creo, por el estilo, y, este, y lo que me dijeron es desenvolver la llave en papel aluminio, y, bueno, hice un sobre con papel aluminio, me paré al lado del auto y no se abrió, así que funcionó. ¿En serio? ¿Como una cámara de Faraday? Un antirrobo. ¿La hacés vos con el rollo de papel aluminio? Sí, sí, y con eso, bueno, ahora dejó la llave adentro de casa. ¿Tu living está con eso? ¿Está envuelta en aluminio? Sí, sí, ahora sí, y, bueno, hasta que aparezca alguna otra solución, fue la única que le encontré. Claro, para preguntar eso, porque, digo, hay mucha gente que tiene esa llave sensitiva, ahora que debe estar pensando cómo vamos, Zafo, envuelta en aluminio. Sí, 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 por ahora es eso la solución que encontré. Y, este, bueno, compartirlo, este, porque, de nuevo, esta tecnología de la llave presencial es cada vez más común y, evidentemente, esto se va a multiplicar, ¿no? Nelson, no me los escucho. No, queríamos saber, y para trasladarle a Esteban, si él, por ejemplo, hubiese dejado en la esquina, en la puerta de la casa, ¿la camioneta no lo hubiesen podido hacer? Bueno, es una buena pregunta, porque hoy Esteban me contaba algo fuera de cámara que tal vez ahora lo pueda explicar. Me decía, Domi, si tu auto hubiera estado más lejos, no hubiera estacionado en la puerta de tu casa, tal vez a cinco metros de la llave o a tres metros, hubiera estado en la esquina, ¿te hubieran podido robar? ¿Sabés eso? La verdad que por la distancia, no sé, lo que sí seguro se dieron cuenta que era mi auto y la llave iba a estar cerca porque el auto estaba en la entrada del garage. Después, no sabría decirte... La distancia no, no sé. No, 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 no tengo idea de cómo pudo haber funcionado. Bueno, ahora... Bueno, corrieron con esa ventaja, ¿no? Porque en la filmación se ve que pasa una camioneta blanca primero, para, y después vuelve a pasar otra vez, y vuelve a pasar una tercera vez, recién ahí se baja la persona, y cuando se llevan el auto, se van, esperan a la camioneta que aparece la filmación, y se van los dos. Así que, bueno, corrieron con esa ventaja, que uno no quiso guardarla. Era tarde al momento de guardarla, entonces no la guardamos en el garage, la dejamos afuera por las dudas. Esa es la combinación, no lo entro porque es muy tarde y hay un problema. Sí, Nelson. Sí, ahí lo que estamos sabiendo, estamos hablando acá con Dominique, con Rolando, también con nuestros productores, que en Villaporona está ocurriendo mucho este, o este que le pasó a Esteban, o el tema de los inhibidores. ¿Él tuvo alguna respuesta o alguna información por parte de la comisaría de la zona? Discúlpame, no terminé. Decía Nelson que en la mitad de la pregunta que le escuchaste que era que los inhibidores ya existían acá y ustedes habían tenido muchos casos en esta zona de inhibidores. ¿Y la comisaría qué les dice respecto de esto? En su momento, cuando fue este tema de los inhibidores, apareció más presencia. Policial. Y ahí se solucionó, porque incluso llegaron a detener a unas personas. Esto fue hace un año. Esto nuevo, bueno, es la primera vez que aparece, hay que ver cómo trabajan. Pero aquello fue, vos decías, puerta de colegio, los supermercados. Sí, sí, sí. Eso fue hace un año y un poquito más. Y bueno, aquello se solucionó. No volvió. Pero también se solucionó porque todos empezamos a tomar la precaución de cuando te bajás del auto, ver que suena la bocina y abrir la manija a ver si la puerta se abre. Pero esto, bueno, te agarra desprevenido. Esteban. Sí, no todos comprando rollos de alubillo para envolver la llave. Sí. Martín, Esteban, yo lo que quería preguntarles es, si lograste establecer, Esteban, cómo entran en un primer momento a la camioneta. Porque lo que se ve es que hay un delincuente adentro ya de tu vehículo, mientras el otro empieza a buscar la señal para hacer arrancar la camioneta, uno imagina. ¿Vos crees que combinaron dos técnicas que primero te inhibieron el cierre y después te copiaron la llave? También, eso es rarísimo. La cerradura, ese modelo no tiene tambor. O sea que es todo magnético, eléctrico, no sabría decirte. Pero deben haber tenido algún otro sistema para abrir la puerta, porque en la filmación tardan como un minuto y medio en aparecer la otra persona. Claro. Y uno ve que el primero, que ya está arriba del auto, está manipulando cosas adentro. Pero no está ni revisando guantera ni nada por el estilo. Sino lo que está haciendo es manipulando algún tipo de aparato o algo por el estilo. Y después aparece la otra persona con la antena saltando para acá, por el frente de casa. Para que des. Esteban, muchísimas gracias por tu testimonio. Estamos muy atentos a esta nueva modalidad. Y no sé si ha aparecido tu camioneta o si no, ojalá que la encuentres. No, mirá, lo que nos comentaron es que generalmente este tipo de casos es para llevarse la camioneta a algún otro lugar, incluso hasta fuera del país. Las esperanzas, la verdad, son muy bajas de encontrarla. Gracias, eh. Gracias, Esteban. Gracias, Martín. Nos quedamos con el tema, ¿no es cierto? Vamos a hablar contigo que es especialista para ilustrar sobre esto y dar servicio y poner alerta, ¿no? Hola, Diego. Buenas noches. Aquí estamos con Nelson y con Rolo queriendo saber un poco... Esto es algo que lo puede comprar cualquiera. Yo lo pongo en internet y me lo puedo comprar. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, lamentablemente es lo que acabaste de decir. Cualquier persona lo puede comprar o lo puede adquirir. De hecho, recién, mientras estábamos viendo la nota, estábamos con tu compañero que lo googleamos en internet por si acaso y tiene un costo de 22 dólares aproximadamente. ¿22 dólares? El aparatito ese que tienen ustedes, que vieron ustedes ahí en la imagen, el Flipper Zero o Flip Zero. Diego, ¿y tiene algún uso legal este aparato? O sea, ¿alguien lo produce para algún uso que esté dentro de la ley o vos no le conoces ninguno? Es que en realidad está... A ver, la finalidad de esto, quien lo creó, quien haya tenido la idea de crear este sistema, lo hizo con buen sentido, lo hizo para que sea útil para la sociedad. Por ejemplo, para los expertos en seguridad o los analistas en seguridad, lo suelen usar para ver cómo están los sistemas de seguridad que implementan en los distintos domicilios, distintas empresas. A ver, el fin es bueno. Es como por ahí vos compraste un arma y por ahí el que compró el arma la compró con un fin bueno, pero después si la cae en malas manos, obviamente se desvirtúa el fin. Diego, hay un punto muy delicado que venís mencionando en la respuesta que le está dando a Orlando, porque uno cree que es solamente para el tema de los autos. Este tipo de sistemas puede funcionar también para abrir puertas de domicilios. Las cerraduras electrónicas, ¿no? Sí, sí. Sí, es un... A ver, se puede ya decir que es un sistema que es una especie de clonador de señal. O sea, es un hacker tecnológico. Lo que te permite hacer este sistema es clonar una frecuencia, que puede ser la frecuencia del llavero de un auto, la frecuencia del llavero que tenemos para ingresar a los domicilios. ¿Vieron la chapita esa que es redondita? Creo que la mencionó Rolando al principio del programa. También lo podés usar para detectar radiofrecuencias. A ver, vuelvo a lo que dije antes. Quien lo creó, lo creó con un buen fin. Depende de dónde cae. En este caso, obviamente, cayó en manos amantes de lo ajeno o empresarios del delito que, bueno, lo usan para el fin que ellos necesitan. Lamentablemente, es el contrario al que queremos nosotros. ¿Y hay alguna prevención, más allá de esto que hablábamos recién con una de las víctimas, de meter las llaves adentro de sobres de aluminio? ¿Existe algún sistema que quien nos esté viendo pueda adoptar para frenar esto? Mirá, se está trabajando, desde IATI estamos trabajando con distintas empresas o distintas terminales automotrices para tratar de paliar esta problemática y tenemos que convencerlos a ellos, ¿no? También, por ahí, no sé, que el sistema del llavero se pueda prender y apagar. De esa manera, evitamos que esté transmitiendo. No nos olvidemos que el llavero del comando a distancia de los vehículos o la llave presencial, como se la denomina, está transmitiendo constantemente, está activa en todo momento. Por lo tanto, siempre está transmitiendo información. Sería bueno que se pueda cortar. Sobre todo las presenciales. Después tenemos la del botón. Claro, claro. Sería bueno que se pueda prender y apagar. Bien, Diego, te agradecemos. Otro sistema es... Cerrá, si querés, con ese sistema y te agradecemos tu conversación con nosotros. Otro sistema sería que la llave esté más alejada, más allá de los 15, 20 metros. Nosotros hicimos pruebas y a los 15, 20 metros ya tenés un clonador que te puede tomar la frecuencia o, como vieron en el video que ustedes estaban pasando, que le pasó al chico este Esteban, el segundo delincuente que pasa moviendo las manos por el domicilio de él, está con un ampliador de frecuencia. Lo que hace a ese ampliador de frecuencia hace que llegue la frecuencia del comando de encendido del vehículo al flip cero o al sistema que tenga el delincuente adentro del auto que ya usó para abrir la puerta del auto. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por ilustrarnos. ¿Qué desafío este? La nueva tecnología produce además nuevas formas de delito. Sí, la semana pasada estuve en Cibercrimen de la Policía de la Ciudad y conocían perfectamente cómo funciona Flipper. Lo que no querían era que se conociera masivamente. ¿Por qué? Porque se consigue por 22 dólares el aparato en Internet y porque también conseguís tutoriales. Pagás una cifra bajísima y alguien te explica cómo usarla para delinquir. Todo eso circula en Internet. La policía trabaja, pero la prevención es muy difícil. Siempre la tecnología va un paso adelante. La solución de esto no va a ser policial, sino tecnológica también. Gracias, Rolo. Cibercrimen Cibercrimen Fox